¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chaganer vamos a ver un nuevo episodio de Punchclamp chicos así que nada hemos bajado bastante nuestros stats pero pero compramos para 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 no esto es un error a ver pero logramos comprar una máquina chicos o sea una de estas cosas para nosotros y no es que nos de tanto de cada cosa pero nos da o sea que eso quiere decir que nos va a servir para entrenar y este es nuestro primer como que avance económico por decirlo de alguna forma pero ya estoy pobre y encontramos un sitio donde podemos ganar 100 dólares sin hacer absolutamente nada así lo veo yo no hago nada y gano 100 dólares así que nada voy a hacer una pelea para ganar mi último punto y pierda o gane la pelea voy a ganar mi último punto igual espero ganar no les digo que no pero uno nunca sabe la verdad en este tipo de wow en este tipo de peleas entonces si se cansa está cagado en serio si se cansa chicos el tipo es muy rápido vamos bien 10 10 para shaggy chicos entonces yo no voy 98 y vamos a ver la verdad no sé la verdad no sé si podamos ganar pero bueno hasta el momento le he esquivado todos los ataques pero él se está recuperando más estamina que yo él tiene mucho más que yo se acabó el round no salvó la campana pero no sé en serio que no o sea ojalá que se le cae como de nantes no delante me tiró como una racha de golpes cuando yo pego yo recupero estamina así que debería de pegarla ahí se le gastó si se dan cuenta pero volví a recuperar hasta el momento voy ganando yo veamos que es lo que pasa no me quiero adelantar a nada porque es relativo vamos que se puede shaggy por favor entonces le quedan 27 de vida chicos es como que dos golpes míos o tres o algo por el estilo wow vieron eso me pego un remate pero excelente le voy a ganar pareciera 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 bien eso nos va a dar plata obviamente y nos va a dar los puntajes que necesitamos entonces esto me va a dejar mejorar eso ya no bajo de esa cantidad de skills por decirlo así voy a revisar si es que tenemos el trabajo que son 100 dólares aún no me dejan o sea me dicen que tengo que esperar un par de días no sé si tengo comida tengo algo de comida voy a entrenar voy a ir a ganar plata o sea necesito ganar plata en este momento aunque sea ya de 4 no voy a bajar quisiera subir más porque es lo que todos queremos pero vamos a demorarnos muchos episodios en ser mucho más fuertes la verdad es bien difícil chicos o sea realmente difícil entonces algo gané vamos a dejar 1,2 1,2,3,4 gané bastante o sea para haberme comprado una máquina me parece que realmente gané igual ya me escribí deberíamos subir felicidad acá en 2 mientras quiero verme sube felicidad y seguimos bajando pero no podemos bajar de 4 así que no nuestra próxima meta sería ver bien qué skill darles la verdad porque o sea qué skill subir para mantenerlas en cierto punto les voy a intentar esto yo tengo 4,4,4 él tiene 4,3,4 veamos eso no porque yo tenga más que él quiere decirte que yo le voy a ganar ojo no quiero que lo tomen a mal o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra o sea el tipo pega mucho ese tipo de pega mucho se va a quedar cansado automáticamente entonces tiene 4 pega mucho me va a ganar pero bueno vamos a hacer lo mejor igual me van a dar puntaje y ya estoy recuperado de una falencia así que no no debería afectar en nada si le esquivo y le pego bueno genial yo no creo que gane se los digo no sé no me pareciera como que no me veo ganar con este tipo por lo menos por ahora el tipo porque el tipo te puede pegar un golpe y te quita toda la vida me pegó 12 un golpe entonces no y estoy herido pero bueno son cosas que pasan no no sé nada del otro mundo no estoy entrenando en en este momento los voy a seguir me sigo manteniendo en 4 palabras o sea estoy como que me preocupando un poco de la plata pero no puedo hacer esa pelea en este mismo momento en serio a lo mejor a lo mejor si me como esto podría recuperar algo y hacer esa pelea no algo así creo yo voy a sacar ese y voy a poner este este pega pega 8 pega 7 no pega nada o sea pega 6 a lo mejor eso sí pero a lo mejor cambiar por fuera de memoria de pelear espero poder ganar no sé no estoy seguro no le he pegado mucho entonces entonces veamos no sé si es la modalidad que estoy usando o no sé pero ahí le pegue bastante igual le pegue bastante no sé que sí ahí se va a cansar lo más probable no sé me va a ganar yo creo que me va a ganar en serio pero bueno voy a haber intentado chicos ya me gano pero no importa no sé puede haber sido porque el tipo es fuerte no no necesariamente porque elegí mal skills o algo así y estas cosas que dicen you have red snakes fastest travel in short city esto de acá es para sacar eso y eso es para sacar eso necesito llegar a más puntos definitivamente que sí voy a entrenar un poco acá en mi casa tengo máquina pero no la estoy utilizando no sé como no he subido igual mis skills o sea esto es esto es como que esta cadena no hay más y luego viene otra cadena que te da otras cosas o sea entonces de a poco quiero ir subiendo de a poco porque esto no va a ser va a ser en muchos episodios la verdad nos va a costar chicos pero es genial me parece genial que sea así porque te lo ponen como un reto realmente y para mí los restos son las cosas que más me gustan y el juego está genial puede ser que sea repetitivo todo lo que ustedes quieran chicos pero el juego está increíble increíble ya voy 4x4 o sea yo eso lo he hecho no sé creo que en 16 capítulos que es bastante son varias bastante tiempo jugando este juego ya me lo bajo a tierra voy a ir acá vamos a ver si hay opción de los 100 dólares son 100 dólares 100 dólares gratis prácticamente no es que gane mucho o sea no es que gaste nada no gaste absolutamente nada y gano 100 dólares entonces eso es genial y eso me da plata para poder seguir comprando máquinas para entrenar en mi casa y ya no tener que ir a la gimnasio que me conviene si lo vemos de esa forma me conviene mucho entonces voy a comprar dos de esos cuestan 20 ya un tercero igual tengo 5 de las otras carnes más que eso yo no creo que sea necesario si se dan cuenta lo lleve al límite así que nada chicos me voy a ir despidiendo ya saben suscribanse al canal acá arriba dejenme un like si el video comenten bajo el saben que bajo mi barrio unito el equipo le hacen click los va a llevar directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos ya saben que si fuera positiva la respuesta no firmen de inmediatamente el contrato leanlo asegúrense de realmente estar filmando lo que desean filmar y más que todo eso chicos los veo ya en un próximo episodio de punch up obviamente con mayores retos porque esto va todo el tiempo queremos seguir avanzando no somos nadie aún siempre nos hemos mantenido en la misma barrera y no hemos podido pasarla por decir así así que voy a comer un poquito acá y ver si puedo entrenar un rato tengo un par de segundos un par de 20-30 segundos para poder seguir entrenando un ratito antes de terminar el video que me parece genial que pueda tener en mi casa mis propias temas para poder entrenar no cada uno te da distintas cosas entonces así no tengo que ir al gimnasio y gastar plata no que igual 10 dólares son 10 dólares no deja de ser por lo menos para mi son importantes si los puedo utilizar en otra cosa y son 10 dólares diarios entonces ya bueno chicos eso va a ser por el día y los dejo cuídense y gracias por verme y